Los arquitectos españoles Jorge Álvarez Builla y Laura Torres Roa presentaron en Lucil su libro Guía de Arquitectura Lima. Esta innovadora obra, que acaba de ser publicada, empezó a gestarse en el 2017, paralelamente al trabajo profesional de ambos en la capital peruana. Pues efectivamente en el libro hemos intentado retratar una guía llena de color, vibrante, con fotografías muchas veces muy soleadas, y todas ellas componen, yo creo, un retrato de una ciudad muy alegre. El objetivo es transmitir nuestra fascinación por una ciudad que nos encanta, ponerla en valor, dar una visión más optimista de la ciudad, un poco más colorida, más allá de la salima gris, y también ayudar a que se preserven determinadas obras que a veces hay una falta de cuidado en la conservación y demás. Son muchos objetivos, ¿no?, en realidad. El libro propone ocho circuitos para conocer los edificios y lugares más emblemáticos de nuestra ciudad. Al mismo tiempo, es un recorrido por los diversos estilos de la arquitectura limeña. Cada recorrido está ligado a una escala, de la escala territorial más grande a la escala más barrial, más del peatón, y además está ligado a diferentes formas de recorrerlo. Tiene que ver con una aproximación de una escala más territorial a una más íntima y también con una manera de desplazarse. A diferencia de guías anteriormente publicadas sobre nuestra capital, esta obra muestra lugares que no suelen ser considerados como turísticos, entre ellos los parques zonales, cementerios y terminales pesqueros. Creíamos que reducir nuestra guía de arquitectura a la arquitectura ortodoxa y valiosa de las obras canónicas, de la historia de la arquitectura de Lima, era un retrato incompleto de la ciudad para quien la visita. Creíamos que era necesario incorporar esa otra cara de Lima para que quien venga la entienda. Si no, no se entiende, ¿no? Es insuficiente, es un retrato incompleto. Jorge Álvarez Builla asegura que Lima es una ciudad fascinante desde el punto de vista arquitectónico y recomienda esta guía no solo a los extranjeros, sino también a los mismos peruanos. Hay mucho por hacer, en realidad, que es una ciudad que no está acabada y que a diferencia de París o Nueva York, bueno, tiene tantos problemas que resolver que es el mejor sitio para un arquitecto, para trabajar. Sin duda, la guía de arquitectura de Lima ofrece una visión contemporánea de nuestra capital. Con cámara de Edgar Palomino, informó Nico Lúñez para Usil Noticias.